Sé que es fácil no va a ser, pero he de comprender Que aunque me doy mi ti, no debo ceder Ahora, ah, ah, lo intentaré Y estoy aquí Caí mil veces y aún sigo de pie No voy a parar, nada me detendrá Es mi sueño, lo intentaré Y estoy aquí Ya no hay barrera que me hagan temer Haz lo mejor que puedas Sigue tu corazón Paso a paso